Yo, periodista. Denuncia la presencia de ganado vacuno en la carretera La Guardia que ocasiona caos vehicular en la zona. En la avenida Brasil y Cuarto Anillo, este vehículo estaba volcado. En el cruce, el semáforo habría sido por la imprudencia de un joven que se pasó en la luz roja. En la radial 10 y barrio San Isidro y Che Guevara, este auto cayó al canal de drenaje. Denuncian este bus de transporte público que llevaba pasajeros circulando en contrarruta de manera intransigente, ocasionando embotellamiento en la avenida Moscú.